Y hoy sectores productivos como Lacao y Fegasacruz se reunieron con el INRA para poder hablar acerca de los avasallamientos que se registran en diferentes municipios. El INRA llevó a cabo una reunión con sectores Lacao y Fegasacruz, donde determinaron continuar el día lunes con mesa de trabajos y se aclaró la situación de los avasallamientos. Además de ello, en esta reunión se han concretado unas reuniones permanentes para el próximo lunes de ver los avances que tiene el INRA respecto a las denuncias que ha presentado en este caso la CAO y Fegasacruz. Fegasacruz señala que son ocho los predios privados que se encuentran avasallados. Por eso es que nosotros como CAO y Fegasacruz estamos interviniendo como control social. Están en diferentes municipios dentro del departamento de Santa Cruz, como en la Chiquetanía, en Guarayo, en Pailón. Entonces, creo que de aquí en adelante vamos a tener que tener resultados más concretos y en muy corto plazo. Asimismo, la CAO manifestó que se encuentran en estado de emergencia a pesar de mantener reuniones y se espera una pronta solución. No solamente tiene que agarrar y tiene que conllevar a aprender a todos los que están metidos en esto de que es tráfico de tierra. No es porque estas personas agarren y estén necesitando tierra. Se están metiendo a propiedades las cuales ya están tituladas desde hace muchos años atrás. Procesos los cuales llevan más de tres años dentro de lo que es el avasallamiento.